Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos otro miércoles aquí al debate de teatro crítico en Oviedo Televisión. Esta noche nos acompañan Javier Delgado, buenas noches, y Armesilla. Buenas noches, ¿qué tal? Encantada a los dos jueces por estar aquí. Vamos a enlazar con el tema de la semana pasada, que no sé si lo recordarán ustedes, hablábamos de Europa, del mito de Europa, y nos queríamos, comenzamos intentando exponer y explicar en qué consistía el mito de Europa, en el caso de que fuera un mito que nuestros invitados llegan a la conclusión de que sí, que efectivamente, y exponer ese mito. Hoy vamos a ir un poco más en concreto a hablar de la Europa contemporánea, de la Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, el tema principal que nos hace hablar sobre Europa y la Unión Europea, que son las próximas elecciones del día 7 de junio. En Europa hay muchas personas, y no es Baladí lo que les acabo de decir, no se rían, que se están riendo, y los políticos europeos, es decir, los europarlamentarios, presumen de que tienen 375 millones de votantes potenciales. Sin embargo, los resultados en las distintas elecciones nacionales, o en las distintas circunscripciones nacionales, por decirlo de alguna manera, revelan que de 375 millones de votantes, pues, no hay. Que realmente el interés que despierte Europa de cara a unas elecciones es más bien escaso o nulo. ¿Cómo explican ustedes esto? ¿Realmente nos da lo mismo Europa? Hombre, pues, realmente no, no es que nos dé lo mismo, pero es verdad que hay, parece un divorcio entre las clases dirigentes, que están por el europeísmo, y luego las masas de votantes, que parece que no están por la labor de votar. Bueno, eso es cierto, y la cuestión es, aquí ya se pone en tela de juicio una contradicción, que es, ¿qué es Europa? Que está en el mismo concepto de Europa, es decir, ¿Europa es una unidad política o es una unidad geográfica? ¿Qué es Europa? Entonces, bueno, ya se habló la semana pasada de Europa como mito, empieza con los griegos, por supuesto, son los primeros que tienen conciencia de Europa como un territorio geográfico, opuesto a Asia y opuesto a Libia. Es el mapa que se mostró la semana pasada, ¿no? El mapa de Anaximandro, que luego movió a Alejandro, etc. Entonces, en ese sentido, Europa, ya los propios griegos discutían, ¿no? Discutían si Europa era un continente que era una unidad atributiva o era formada parte de Asia, por ejemplo. Herodoto sería de la tradición que dice que forma parte de Asia y, sin embargo, Estrabón diría todo lo contrario, que es una unidad atributiva. Esto se sigue desarrollando a lo largo de la historia con el Imperio Romano, Carlo Magno. Son intentos de dar unidad política a esa unidad también discutida geográfica, que más o menos está clara, delimita al sur con África, al norte con el océano Ártico, al oeste con el Atlántico y es en el este donde tienen esas fronteras más difusas con el monte Ural, el mar Caspio, etc. Pues, bien, se trata de que esa unidad geográfica, más o menos delimitada por la tradición, intentos de darle una unidad política, donde ahí conviven diferentes etnias, diferentes razas, diferentes naciones, diferentes estados políticos. Entonces, pues, hay intentos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Carlo Magno, la propia España, a través de Laguna y Carlos V, con Flandes y con toda la actividad de los españoles en Bélgica y en Holanda, en las actuales Bélgica y Holanda. Entonces, a lo largo de toda la historia, siempre ha habido un intento, una voluntad, por parte de algunas naciones, de darle unidad política a esta unidad geográfica. Claro, con esto llegamos, y aquí me paro, al tema que dice nuestra moderadora y nuestra presentadora, que es el que hoy quizá más nos interesa, porque toda esta parte que acabo yo de resumir ya se habló la semana pasada, que es el tema de cómo esa unidad europea pues llega al presente ya, a las sociedades políticas, a las naciones políticas emergidas de la Gran Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, pues ya llega Napoleón, después Adolf Hitler, etc. Y aquí ya me paro, y si queréis empezamos a profundizar un poco en este momento histórico, que es ya el nuevo régimen, las naciones políticas emergidas, y qué juego tiene Europa en ese contexto. Y no ya en contextos, digamos, medievales o modernos, con la OVUNA y Carlos V, que eso ya se trata toda la semana pasada, y centrarnos en estas cuestiones. Yo antes de empezar a seguir el hilo que has iniciado tú, quería sacar a colación una encuesta que había salido en la prensa española esta semana, según la cual cerca de un porcentaje del 65% de los españoles, según la muestra que han cogido en la encuesta, están muy poco interesados en las elecciones europeas. También es cierto que en esa misma encuesta se dice que un porcentaje muy alto, cerca del 48%, no está. Es consciente de que es una suerte para ellos estar en Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que se entiende Europa como la Unión Europea. Cuando, por ejemplo, Noruega es un país que no está en la Unión Europea y es Europa. Y eso no lo puede negar nadie. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay interés o no hay interés por Europa? Probablemente hay que tener en cuenta que los votantes de las naciones políticas realmente existentes dentro de la Unión Europea votan hacia el Parlamento Europeo pensando en sus propios problemas nacionales. Y entonces, por eso, los partidos exacerban de cara a las elecciones al Parlamento Europeo las propias peculiaridades y problemas que hay en cada país. Ahora bien, ¿ese Parlamento Europeo de qué es expresión? ¿De qué tipo de Europa intenta hacerse representantes los parlamentarios europeos? Que en el fondo son burócratas que intentan mantener su posición de privilegio. Pues, ya que ha citado, Javier, a Adolf Hitler, pues, yo voy a lanzar un... Bueno, voy a decir una cosa que puede sorprender a mucha gente en sus casas, pero el primer intento serio que hubo de unificar Europa en un sentido como un gran Estado, como un gran imperio continental, fue el del Tercer Reich y el de los nazis, el de Adolf Hitler. Como prueba de ello es que se consulta en las hemerotecas es un mítin del propio Führer en Nuremberg, en el año 36, en el que dice que ir contra la unidad espiritual y racial de Europa es un atentado contra la razón. Es decir, esto es muy importante y muy peligroso, sobre todo en aquella época. ¿Por qué? Porque supone relacionar de manera totalmente clara que el europeísmo en los años 30 y 40 era sinónimo del fascismo alemán, e incluso italiano, en menor grado, pero sobre todo alemán. Es decir, europeísmo es fascismo. Hitler intenta unificar Europa bajo la hegemonía alemana y la intenta unificar bajo un mito muy concreto, que es el mito de la raza aria como raza dominante de Europa. Y entonces, por eso, las SS intentaron dividir Europa en pequeñas provincias basadas en etnias diferenciadas, como puedan ser los bretones, los bávaros, los vascones, los catalanes, los padanos, etc. Y, a partir de ahí, siempre bajo hegemonía alemana, configurar una Europa que llegara hasta Rusia, es decir, que llegara hasta Vladivostok, que es lo más importante. Eso recuerda mucho al discurso de la Europa de los pueblos. Es que la Europa de los pueblos es un mensaje cambiado y, digamos, maquillado o también evolucionado, en cierto sentido, hacia un lenguaje, digamos, progresista, democrático, o como se quiera llamar, tomado de la Europa de las etnias. ¿Qué era la Europa de las etnias? La Europa de las etnias era un proyecto de determinados individuos que formaban parte de las SS que pretendían configurar el mapa basado en provincias con base étnica. De hecho, la política de Hitler, sobre todo en Europa del Este, fue la de crear pequeños estados títeres en base a la etnia. Es decir, voy a poner el ejemplo de Croacia. Croacia era un estado de corte fascista, ultracatólico, en el cual mandaba un dictador que era títere de Hitler. Igual pasó en Hungría, igual pasó en Bohemia y en Moravia, etc. Ese tipo de política del divide et impera, del divide y vencerás que hizo Alemania con Hitler, fue retomada, digamos, con la caída de la Unión Soviética, que es un factor fundamental para entender en qué tipo de Europa estamos ahora, pero ya no en tipo racial, sino hablando de democracia, etc. Alemania, nada más destruirse Yugoslavia, reconoció las independencias de Eslovenia y de Croacia y apoyó las facciones, digamos, más sanguinarias en Bosnia, y en Kosovo, hasta ahora, que ha vuelto a apoyar la independencia de esa provincia serbia, de la cual nace Serbia, por cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que muy poca gente sabe en España o en Portugal, que son, digamos, países que, aunque geográficamente son Europa, al igual que Inglaterra, aunque de otra manera han ido por su cuenta, es que votar en las elecciones europeas es votar por un proyecto que, aunque ahora está bajo la hegemonía de los Estados Unidos, es históricamente heredero del proyecto de unificación europea de los nazis. Con lo cual, yo personalmente me voy a abstener y recomiendo a la gente que se abstenga en su casa. Yo estando de acuerdo con lo que dice Santiago Armensilla de todas estas cuestiones históricas de los nazis y realmente de acuerdo con él en que este es el primer intento de la unidad, de conseguir una unidad política de la Europa continental, geográfica, digamos, incluso contando con Rusia y yendo más allá o lo que pudieran. Pero yo creo que aquí se pone de manifiesto, se sale a la luz las contradicciones entre lo que decía yo en la primera intervención que es la gran contradicción es lo que la ideología, Europa como ideología y la Europa, digamos, realmente existente. Desde luego, la ideología era la misma que se señaló la semana pasada, una ideología que venía de antiguo. Es la ideología de la Europa sublime, es decir, Europa es el culmen de la civilización, es donde está la cultura más alta de todo el mundo y entonces tiene, digamos, el trabajo o el deber moral de asistir a la humanidad desde esa superioridad, desde esa superioridad que luego con los nazis va a ser ya no solo cultural sino también racial, por ejemplo, y de ese estilo. Y frente a eso, ¿qué es realmente Europa? ¿Qué es realmente? No es eso, sino es un mosaico, un mosaico de naciones distintas. Entonces, Europa, el mito de la Europa sublime, lo que esconde en realidad es lo que ya hacía explícito Santiago Almesía en su intervención, es el papel arcóntico o imperial de Alemania. Y de Francia. Es decir, el imperialismo alemán. Europa no es otra cosa que la ideología que nombra a la referencia concreta que es el imperialismo alemán, el imperialismo del Tercer Reich, precisamente. El imperialismo del Tercer Reich y no otro. ¿Qué pasa? Que, claro, antes había habido otras modulaciones de ese proyecto y cuando los nazis, efectivamente, después de todas esas intervenciones que describía Santiago de crear gobiernos títeres y de invadir por supuesto Polonia y los sudetes en Chequia y tal, de hacerse con el control digamos de lo más rico de su alrededor y al mismo tiempo controlar a la periferia como es España, como es Suecia, como es Finlandia, como es Italia. Ese 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 proyecto es el que luego es real, real, pero fracasado. fracasado porque quedaba abortado. ¿Aportado por quién? Por los vencedores, por los vencedores de la Segunda Guerra, es decir, por los Estados Unidos, por la Unión Soviética y por Francia e Inglaterra. Entonces, el siguiente paso que es la reconstrucción europea, el plan Marshall, es decir, ya no es la Europa de los nazis, ya no es la Europa de los nazis, es la Europa de los yanquis, digamos, es la Europa de los Estados Unidos y la Europa también de la Unión Soviética, por otro lado. La unidad atributiva se ha dividido, ahí en ese momento es imposible hablar de unidad política europea, aunque nace la Unión Europea, por supuesto, como podemos hablar ahora, seguidamente. Parte no del tratado albanero. Pero la cuestión es hasta qué punto, o sea, para mí es la cuestión más dificultosa, filosóficamente y políticamente, es hasta qué punto la Europa de los Estados Unidos tiene que ver, esa enáloga, se continúa o todo lo contrario con la Europa de los nazis, con la Europa, el proyecto de la Unidad Europea de los nazis, tiene algo que ver con el proyecto de la Unidad Europea de los Estados Unidos. Si me permite, te respondo en un minuto a mi juicio. Hay que decir que, salvo evidencias, evidentes diferencias entre ambos proyectos, porque, por ejemplo, se puede notar en los grupos neofascistas que sobreviven a la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, sobrevive ese europeísmo antiestadounidense, mientras que Estados Unidos apoya un europeísmo no nazi, pero sin que lo necesitan y por eso se apoyan en la democracia cristiana y en la socialdemocracia, que aliadas acaban con la diferenciación entre izquierdas y derechas reales en Europa, homogenizan las políticas en la democracia homologada que tenemos y todo bajo, digamos, la vigilancia de los Estados Unidos del Norte de América. ¿Qué es lo que tienen en común el proyecto nazi y el proyecto estadounidense? Dejando aparte, por ejemplo, que los neofascistas y, por ejemplo, también la Europa de los pueblos que son partidarios, el PNV, ETA y etcétera, que porque lo que tienen en común el PNV, ETA y democracia nacional, por ejemplo, es que defienden sus respectivas naciones étnicas, se llame Euskal Herria o una España étnica integrada en Europa, en eso, integradas en Europa. Pues bien, a lo que voy. Lo que tienen en común es que ambos proyectos se proyectan contra otro proyecto imperial, que es el de la Unión Soviética. O sea, a mi juicio, la existencia de la Unión Soviética es lo que hace que tanto Hitler como una vez derrotado Hitler, el imperio estadounidense, necesite de la unidad de Europa. ¿Para qué? Para avanzar hacia el este, hacia Moscú y más allá, más allá de los Urales hasta Vladivostok, que es el sueño, digamos, ya no ya Europa, sino Eurasia, que es un proyecto ya de nazis fanáticos a más no poder. Es decir, no en vano, Hitler manda expediciones al Tíbet en busca del Santo Grial, estaba muy perjudicado el hombre. En el mito de Eurasia recupera el mito de la raza aria como descendiente de los indoeuropeos, de Persia, pero al fin y al cabo lo que importa es que existe la Unión Soviética y que la Unión Soviética sirve de tope a esa expansión primero del imperialismo alemán y segundo del imperialismo yanqui que azuza de nuevo al imperialismo alemán y lo azuza incluso aun habiendo ganado a los nazis, perdonando a muchos nazis. De hecho, en la República Federal Alemana continúan cargos funcionariales y burocráticos del partido nazi trabajando como funcionarios de un Estado democrático que luego además se integran en el Partido Socialdemócrata, en la democracia cristiana, etcétera. E incluso muchos nazis se van a Estados Unidos a trabajar para ellos en la articulación de la Guerra Fría, la Guerra de las Galaxias, etcétera. La clave es la Unión Soviética. Sí, sí, no, de acuerdo totalmente contigo, de acuerdo en líneas generales. Lo que pasa es que por concretar un poco más estas diferencias, yo estoy de acuerdo contigo en que hay continuidad, en que hay continuidad. Es decir, hay continuidad en el sentido de que hay que perdonar a los nazis y realmente Nuremberg pues es un poco, no voy a decir una pantomima, ¿vale? Pero sí es un paño caliente cuando a la hora de la verdad lo que se hace es perdonar a los nazis. Sigue Mercedes, sigue Pelican, siguen todas las industrias nazis funcionando porque si no, no hay manera de... Bayer, Volkswagen, porque si no, no hay manera de volver a reconstruir Alemania, si no, les perdonan de alguna manera a muchos de ellos y es verdad que hay una continuidad. Pero la diferencia política, política, yo la veo en lo siguiente, es que si los nazis estaban pensando en una Europa dominada por Alemania, dominada por Alemania, los Estados Unidos piensan en otra cosa. Los Estados Unidos están pensando en una federación. Y realmente estaba enfocado a eso la Unión Europea, a una federación de naciones en la que estuvieran, claro, más o menos utópicamente todas por igual o más o menos en pie de igualdad, todas. Kennedy sugiere, perdona la punta, Kennedy sugiere a Europea en el año 62 o 63, poco antes de morir, de hecho, apoya a esa Unión Federal de Europa, frente a quién, frente a la Unión Soviética. Claro, y de acuerdo contigo, no solo en que hay continuidad, sino que en ambos casos se hace frente al comunismo, frente al peligro comunista y al peligro de la Unión Soviética. Pero no, pero por ver la diferencia también, no solo en la continuidad, es que mientras en un caso son motivos, digamos, raciales y es Alemania la que hace girar a toda Europa a su alrededor, en el otro caso son los Estados Unidos de manera externa los que imponen de alguna manera el camino hacia la federación. otra cosa es que a resultancia de todo esto, bueno, en un proceso que dura todo el siglo XX o al menos la segunda mitad, la segunda mitad del siglo XX, con De Gaulle en Francia, Denauer en Alemania, la socialdemocracia, el liberalismo fusionados, ecualizados, digamos, en las sociedades democráticas, etcétera, cómo ese proceso nos lleva hasta el presente, hasta, bueno, hasta hace 10 o 15 años donde cae la Unión Soviética y ese peligro ya es conjurado. Y entonces asistimos al nacimiento de un nuevo modelo que es la Europa de Europa y no ya de los nazis ni de los Estados Unidos sino la Europa de Europa, la Europa de la Unión Europea precisamente que tiene actitudes de oponerse a su mentor Estados Unidos como por ejemplo en la guerra de Irak o de iniciar maniobras en el que por un lado hablan con Putin y por otro con Bush más o menos jugando a dos bandas es decir, ¿Europa se está a raíz de la caída del muro de Berlín independizando entre comillas de la tutela estadounidense? Es otra pregunta yo creo que aparte de la continuidad que yo creo que es importantísima filosóficamente. Estamos entrando en una nueva fase Un intento de esa independencia es el intento de configurar una constitución europea primero mediante un tratado y luego mediante una constitución. Que fue un fracaso absoluto. Un fracaso sobre todo principalmente en Francia que supuestamente es el gran aliado de Alemania y en Holanda y en Irlanda en España por ejemplo como no nos enteramos de nada votamos que sí porque creemos que Europa es la salvación a nuestras desgracias. Ojo, pero perdón porque quería terminar la intervención interior con un corolario que yo creo que la va a aclarar perfectamente y es que aunque aunque la Europa de los Estados Unidos se nos presente como un proyecto de federación lo que esconde es otra cosa realmente y lo hemos visto lo hemos visto por cómo ha funcionado la Unión Europea lo que esconde es un proyecto de dominación de las ciudades o de las naciones que se encuentran en torno al paralelo 50 es decir Londres Bruselas París y Berlín sobre las ciudades que se encuentran en torno al paralelo 40 Lisboa Madrid Roma Atenas y Constantinopla o Estambul que tienen esa parte europea los turcos ahí geográficamente es decir lo que esconde es dar una serie de ayudas a los pobres a las naciones más pobres que Francia y Alemania realmente para perpetuar su situación de dependencia con respecto a las más ricas de Europa eso lo hacen a través del Fondo de Cohesión Europea con lo cual queda más parecido a través de instituciones claro a través de instituciones concretas como el Fondo de Cohesión y los fondos estructurales entonces con lo cual se parece más de lo que yo he planteado en la intervención anterior se parece más a la Europa de los nazis de lo que parece tiene más analogías la Europa de los Estados Unidos con la Europa de los nazis de lo que a priori parece nos han quedado muchas cosas en el tintero tenemos que dejarlo aquí ya hemos terminado pero como veo que esto va para más pues tendremos que volver a hablar en un tercer programa sobre Europa porque nos han quedado muchísimas cosas en el tintero hablar de los fondos de cohesión que son importantísimos para ver fondo, fondo en ni singular fondo es importante el fondo de cohesión para ver cómo se percibe Europa qué va a pasar ahora que España va a dejar de recibir tanto dinero qué pasará con España y la percepción que tienen los españoles de Europa etcétera o biotelevisión el debate gracias por estar ahí gracias a ustedes por acompañarnos y muy buenas noches chau 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 ¡Gracias!